Gracias Señor Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas criaturas Amigo, amiga, acepto a mi Cristo Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas criaturas Pero hay Y aquello que lo rechace en último día condenado será Pero hay De aquellos que lo rechacen en último día condenado será Ay, oiga la palabra de Dios Amigo, amigas Acepto el Evangelio Venido por toda la muerte Gracias Señor Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas criaturas Voy por el mundo, voy predicando el Evangelio a todas criaturas Ay, oiga la palabra de Dios El Espíritu Santo está tocando tu vida, amigo Y aquello que lo rechace en último día condenado será Ay, oiga la palabra de Dios Y aquello que lo rechace en último día condenado será Y ahora vamos Jesús Mejor es creer, no lamentar después sin amigo Aleluya 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 Tú ya sabes a qué has venido hoy, hermanos, hermanos, pronto va a venir mi Cristo. El talento que nos dio, no lo vayas a enterrar, porque Cristo pronto vendrá, y lo tienes que entregar. Adelante, hermano mío, cinco vírgenes prudentes se salvaron, cinco vírgenes prudentes se salvaron. Y las cinco insensatas, cuando el esposo llegó, no tenía de su aceite y llorando se quedaron. Y las cinco insensatas, cuando el esposo llegó, no tenía de su aceite y llorando se quedaron. Ánimo, ánimo y la obra de Dios. Gracias Jesús, por el Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor mío. Somos el grupo, los pescadores de Cristo. Tú ya sabes a qué has venido hoy, camino, camina con el Señor, hermanos. Tú ya sabes a qué has venido hoy, el diablo trata de manera que el Señor. El talento que nos dio, no lo vayas a enterrar, porque Cristo pronto vendrá, y lo tienes que entregar. Mi Dios está a tu lado, hermano, hermana. Cinco vírgenes prudentes se salvaron. Y las cinco insensatas, cuando el esposo llegó, no tenía de su aceite y llorando se quedaron. Y las cinco insensatas, cuando el esposo llegó, no tenía de su aceite y llorando se quedaron. Gracias Dios mío. Hermanos, hermanas, sigamos adelante en la obra del frío. Gracias, padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el principio, el Espíritu de Dios. Así es. Hermanos, hermanas, se movía sobre las aguas. Y se lloró. Oye ese canto. Oye ese canto. En el principio, el Espíritu de Dios. Señor. Y al cielo se movía sobre las aguas. Y recordó. En el cielo se movía sobre las aguas. En el cielo se movía sobre las aguas. Ahora se mueve dentro de mi corazón. Yo ahí está el Espíritu Santo Ahora se mueve dentro de mi corazón Oh Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Hermanos, hermanas, oiga la palabra de Dios No está ganada con este volumen 3 En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Si señor Siéntalo, siéntalo, ahí está Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón Ay, si fue ese Espíritu Santo Siéntalo, hermanos, hermana Siéntalo, hermanos, hermana Esa presencia de Dios Siéntalo, hermanos, hermana Gracias, señor Gracias, señor He decidido seguirlo a Cristo No vuelvo atrás 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 Gloria a Jesús Gloria a Jesús Vuelvo atrás Ay, compassion Y mérito hacia la pasión Usually hermana He decidido seguirlo a Cristo He decidido seguirlo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El rey de gloria me han transformado El rey de gloria me ha transformado El rey de gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Yo siento esta bendición Gracias Señor Más Espíritu Santo Más Señor Usa este grupo Sí Señor Gracias Espíritu Santo Te adoramos Señor mío con este grupo La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Siéntalo hermano La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Ahí está Que descienda hoy Ahí está De la libertad el Espíritu Santo está tocando su vida Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Es la gloria de Jehová Quiero sanarte tu corazón Con tu vida Yo necesité poder Yo necesité poder Yo necesité poder Yo necesité poder El poder Realmente coste Realmente coste Ahí está Gracias Espíritu Santo La gloria de Jehová Está cayendo en tu lugar Donde esté Ahí está Siéntalo Amén Amén La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí La gloria de Jehová La gloria de Jehová Descendió sobre el monte Sinaí Que descienda hoy Que descienda hoy Recibalo Recibalo Hermano Hermana Que descienda hoy Tú Estaba enferma Que descienda hoy Es la gloria de Jehová Mi Dios quiere sanar tu vida Yo necesité poder Ahí está Yo necesité poder Sí Yo necesité poder El poder Pentecostés Yo necesité poder Yo necesité poder El poder El poder Pentecostés Señor Ay, sí, pues, Espíritu Santo El poder Pentecostés Yo necesité poder Recibo este alabanza Hermanos 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 Hermanos, hermanas, oí este alabanza Adelanto hermano mío ¡Gloria a Dios! 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 Sientalo hermanos, hermanas ¡Suscríbete! 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 Con él Y él conmigo Señor, clama al Señor hermano Aleluya Hermanos, hermanos Adelante en el Señor Ahí está Siéntalo Siéntese a juego Está cayendo Gracias Jesús Aleluya Muchas cuentas tengo con mi Señor Si Señor No tengo que darme Descuéntate A mi Salvador Solamente las alabanzas Pudieras tu gran De amor Le daré Le daré Y todo mi ser Recibalo papá ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Lo tengo que Oye este canto hermano Hermana Cante conmigo Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también No tenemos que dar Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo acepto Si lo acepto Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Hermano Hermano Siervo Solista Aleluya Adelante la obra del Señor Si Si Señor Mío Hermanos Hermanos Siento esa presencia De Dios Él está a tu lado Dice Dios Si David Tu siervo Quien fue Una red Y que mil El tesoro Llegó a tener Con tus labios y tipo Todo es de Dios Y lo mismo suyo Lo ofrezco yo Que le daré Que le daré Que le daré Lo tengo que Si Señor Alabada Jehová Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Y lo aceptas Y lo aceptas Oh Cristo Amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Gracias papá Música Música